¡Mira! ¡Papá Noel! ¡Uy! ¡Un ángel! ¡Qué juego tan divertido para los niños! Puedes jugar con el pelo o el sombrero y la ropa de tu personaje favorito de Navidad. ¿Quieres elaborar este divertido juego navideño? Solo necesitas... Tres vasos de plástico, rotuladores de colores negro, azul, rojo y blanco y laca de uñas de color nude. Primero dibuja un muñeco sin ropa, ojos ni pelo como este para que te sirva de plantilla. Calcula que sea de un tamaño que pueda caber en el vaso. Ahora introduce tu plantilla en el vaso de plástico y cálcalo con tu rotulador negro de esta forma. Pon una prueba a tu pulso y no olvides repasar ninguna de las líneas. ¡Fuera la plantilla! Ahora tendrás que dibujar la cara de tu personaje en el vaso. Los ojos, la boca... y unos graciosos coloretes. Llega el turno de la laca de uñas. ¿Sabes para qué la necesitas? Para darle color a la cara de tu muñeco. Pero píntala por la cara interna del vaso. Mira que bien nos ha quedado. Ahora busca otro vaso de plástico e introduce el de tu personaje recién dibujado en él. En este vaso tendrás que dibujar diferentes tipos de pelo o un sombrero. Mira, primero pintas el pelo. Giras el vaso hasta dejar el pelo que pintaste a un lado. Y ahora dibujas un peinado diferente. Lo vuelves a girar y pintas, por ejemplo, un gorro de Papá Noel. El resultado, este. Busca un tercer vaso de plástico y mete los otros dos dentro. Este será el vaso de la ropa. Empecemos con el traje de Papá Noel. Para dibujarlo necesitas rotulador rojo. Puedes pintarlo de esta forma, sin olvidar los zapatos azules, los guantes blancos y los botones negros. Para los otros dos personajes, dibuja el cuerpo que desees. Por ejemplo, pueden ser los de un niño y un ángel. Mira qué divertido queda nuestro juego navideño con vasos. Puedes crear un ángel Papá Noel, un niño Ángel, un Papá Noel, un niño, lo que quieras.